Música Ya aquí es un desastre para circular en hora pico Buenos días amigos, aquí estamos en Tijuana Y ya vamos a cargar, hoy es jueves Y siempre hay un desastre para cargar aquí en No para cargar, para traficar Para circular aquí en Tijuana Olvídense, cuando entré en Tijuana Iba a descargar aquí al Pacífico De la central camionera al Pacífico Hice aproximadamente cuatro horas y media Y no, ya no se puede, ya no se puede circular en hora pico por acá Lo que es en la mañana y después de las cinco de la tarde a nueve de la noche Ay papá, es un dolor de cabeza Un dolor de cabeza para circular Y ese carito que bronca Eléctrico Hemos llegado, ya estamos en rampados Ya vamos a cargar Allá está el Llamas Ya está cargado el Llamas Ya nomás está esperando documentos Y va pesadito Va a ser el Camarón Gracias a todos Gracias a todos, gracias a todos Por sus comentarios Ahí está el señor Llamas Por sus lindos comentarios y apoyos Este es el Llamas Este es el de Llamas Ya cargó Este acá soy yo Me van a traspalear Me van a traspalear lo de este Y todo lo que hay acá Pues sí, les doy gracias a todos Por su apoyo Por sus comentarios Hubo uno negativo De todos Un hater Un negativo Pero Me viene Wilson Mis llamas Ah, ok Entonces déjalo De los 200 Ya está, mi hijo Pues usted dele Usted dele Ya donde estén parados Pues ahí me pone clavos Para pararme Bueno Listo Ya estamos cargados Y ahora más Esperando gastos Es para descargar El lunes Aquí estamos en la gasolina Esperando A que depositen Y ya Listo el cajero Y fuga Fuga Ahí está el cajero Ahí está el Pato Pedorro A ver A ver si Lunes Le pito ya El faldón De color blanco Para que se vea Más Perrón Los 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 Mis Los ¿ Lunes Os